hola buenos días a todas y todos y buenas tardes también para que nos escucha un poquito más al sur de latinoamérica es para mí un placer dar inicio a este seminario que es parques que forma parte de nuestro trabajo en los últimos meses de este año donde vamos a estar presentando información científica sobre todo lo que tiene que ver con azúcares sal sodio y grasas así que esperamos que pues nos sigan en los siguientes eventos que tenemos por delante el día de hoy vamos bueno siempre empezamos con una introducción sobre lo que es il si mesoamérica nosotros pues somos una red global de científicos que trabajamos temas específicamente que van a impactar de manera positiva a la salud pública al bienestar y el desarrollo sostenible y tenemos un modelo tripartito así que para quienes quieran saber más sobre el tema pues pueden por supuesto les invitamos a visitar nuestra página web donde pueden poder revisar no sólo lo que hacemos y lo que somos sino también puestos el programa científico que tenemos para el próximo para los próximos meses adelante edad y bueno siempre les comentamos que estamos prácticamente en todo el planeta y que pues esto nos permite tener acceso a científicos de todo el planeta así como estamos hoy por ejemplo personas de diferentes países pues siempre lo hacemos así adelante la agenda de hoy vamos a tener dos conferencias muy interesantes y quiero que tengan todos muy claro que hoy es la primera parte y que luego vamos a tener una segunda parte sobre todo lo que tiene que ver con azúcar este es un tema de vital importancia para la salud pública y es por eso que tenemos pues hoy a dos expertas en el tema que nos van a hablar en principio sobre los azúcares en la dieta cuáles son sus diferencias y la asociación con la salud y lo que es azúcares añadidos consumo fuentes y determinantes de ese consumo en latinoamérica así que le voy a bueno siempre hacemos una declaración de exención de responsabilidades y es que pues las opiniones expresadas en las siguientes conferencias son de las exportes las expertas que nos acompañan y no lo hacen en nombre de ilsi en general y siempre por supuesto comentamos que ellos lo hacen de forma voluntaria que han tenido tal libertad de preparar su presentación y que pues como tal este no han recibido ninguna remuneración y siempre agradecemos y le damos todo el valor que tiene el hecho de preparar una presentación el estar el día de hoy con nosotros vamos a presentar a la profesora doctora en él y flores pacheco ella nos va a hablar específicamente sobre azúcares en los alimentos clasificación fuentes y recomendaciones para una vida saludable ella es doctora en ciencias agropecuarias con líneas de investigación en socioeconomía de la alimentación por la universidad autónoma metropolitana es maestra en salud pública y licenciada en nutrición humana desde el año 2020 es profesora investigadora de la academia de nutrición y salud de la universidad autónoma de la ciudad de méxico en cautepec en donde es profesora de la licenciatura de nutrición y salud en el 20 y 18 participó en la coordinación de la canasta del bien comer de los valles centrales en oaxaca en colaboración con conavío es autora de artículos científicos y capítulos de libros de temáticas relacionadas con alimentación modernidad sistemas alimentarios y turismo y además la profesora irina kobalskis está ahí adelante ella nos va a hablar sobre azúcares añadidos consumo en latinoamérica y factores asociados ella doctora en medicina por la por la pontificia por la pontificia universidad católica es profesora de la carrera de nutrición de la pontificia universidad católica argentina la facultad de medicina y de males de la maestría de nutrición y salud pública el instituto de investigaciones pediátricas de la plata el vicepresidente de la sociedad argentina de nutrición 20 24 20 26 y desde el 2011 es coordinador del comité de nutrición del instituto argentino para la cooperación en ambiente y salud y cas señor saintes de icas argentina ha sido directora de la revista actualización en nutrición de la sociedad argentina de nutrición 20 19 20 23 así que bienvenidas a los dos muchas gracias y esperamos que este seminario sea por supuesto de mucho valor para toda la audiencia y que pues sigamos adelante enviando esa información científica comunicando ciencia que es lo más importante para nosotros así que adelante doctora nelly gracias listo ahí ya se ve mi presentación verdad sí señora adelante perfecto muchísimas gracias pues bueno buenos días a todas a todos primero me gustaría agradecer mucho a ir si mesoamérica por la presenta por la invitación perdón para hablar sobre este tema tan importante que en relación a la salud pública y en cuestiones también de industria alimentaria no que son los azúcares en los alimentos en estos minutos pues yo estaré explicándoles qué son los azúcares en los alimentos cuáles son sus fuentes más comunes y además estaré detallando algunas recomendaciones de consumo a partir de organismos internacionales como la organización mundial de la salud entonces bueno sabemos que el consumo excesivo de azúcares está estrechamente relacionado con la alta prevalencia de enfermedades crónico no transmisibles estas enfermedades pues son el sobrepeso la obesidad el síndrome metabólico la diabetes tipo 2 y las enfermedades cardiovasculares pero cuando nos preguntamos cómo se lleva a cabo esta relación pues sobre todo los estudios científicos han mencionado que el exceso de azúcares a partir de la dieta promueve la acumulación de grasa corporal sobre todo de aquella denominamos como grasa visceral no aquella que está cubriendo todas nuestras visceras y que en ese sentido pues aumenta el riesgo de desarrollar este tipo de enfermedades cardiovasculares no pero también de enfermedades crónico no transmisibles diversos estudios han mencionado que el consumo de azúcar pues está relacionado con este tipo de enfermedades incluso en cantidades que nosotros podríamos considerar como moderadas o en cantidades menores que es decir que aunque nosotros estemos consumiendo de manera a lo mejor esporádica alimentos ultra procesados pues nuestro consumo de azúcares sigue siendo relativamente elevado y esto a su vez pues va a estar relacionado con el desarrollo de estas enfermedades a nivel global pues muchos países han comenzado a recomendar la reducción del consumo de azúcares aunque solo alguno de ellos han establecido cantidades o límites en la cantidad de la ingesta recomendada sin embargo pues diversos países también han avanzado mucho en la legislación para disminuir el consumo de azúcares no solamente estableciendo cantidades o límites en el consumo sino también por ejemplo en política pública encaminada al desarrollo de etiquetado frontal tal es el caso de méxico que tiene su etiquetado frontal de advertencia con el objetivo de que las y los consumidores pues podamos tomar mejores decisiones al momento de comprar productos ultra procesados sin embargo sabemos que este tipo de políticas públicas pues también tienen que estar acompañadas sobre todo de lo que conocemos que es la alfabetización en nutrición pues porque las personas la población en general pues muchas veces van a desconocer a qué se refiere por ejemplo la etiqueta de exceso de azúcares qué son los azúcares añadidos etcétera entonces bueno estas legislaciones funcionan diversos estudios por ejemplo en méxico pues si han demostrado que la etiquetado frontal de advertencia de alimentos tiene un impacto positivo a la hora de que la población elige en la compra de los alimentos sin embargo pues bueno tenemos que seguir trabajando en cuestiones en materia de legislación ahora sí pasando a qué son los azúcares tenemos primero como tal la definición de lo que conocemos como los azúcares intrínsecos y estos azúcares son todos aquellos que vamos a encontrar de manera natural en los alimentos como lo son las frutas las verduras y la leche o los productos lácteos estos azúcares intrínsecos la evidencia científica sugiere que son menos problemáticos por así decirlo porque están acompañados de vitaminas de minerales pero sobre todo también de fibra y esta fibra pues va a ayudar a moderar la absorción de glucosa en el organismo es importante mencionar cuando pasemos ahorita a la parte de las recomendaciones que los azúcares intrínsecos forman parte de una dieta saludable una parte y parte de una dieta saludable y que no están asociados con el mismo riesgo para la salud que como lo son los azúcares añadidos o los azúcares líneos no por ejemplo pues las verduras las frutas pues van a tener en cantidades considerables o cantidades bajas fructosa y algunos otros tipos de azúcares y los lácteos o los los la leche los productos lácteos y todos sus derivados pues van a contener lactosa que es esta azúcar que proviene de la leche no entonces bueno repito estos azúcares forman parte integral de la dieta saludable y no existe una asociación que los relacione con enfermedades crónico no transmisibles pero sin embargo es bueno que tengamos en cuenta que forman parte de la clasificación de los azúcares por otro lado pues tenemos a los azúcares añadidos que son todos aquellos azúcares que se van a agregar a los alimentos durante su preparación o durante su procesamiento el objetivo de añadir estos azúcares pues va a ser endulzar ya sea para mejorar la palatabilidad de los alimentos pero también para mejorar el tiempo de vida o el tiempo de anaquel de aquellos productos ultra procesados y también es importante mencionar que estos azúcares añadidos pues pueden ser agregados por la industria o por los consumidores durante el procesamiento o la preparación de los alimentos algunos ejemplos de estos azúcares añadidos y sobre todo la a la población se nos viene mucho a la mente aquellos productos y cuando los probamos son muy dulces no todo lo que tiene que ver con refrescos con jugos con galletas pasteles postres sin embargo también es importante que tengamos en mente que no solamente aquellos productos que por su sabor son dulces van a contener azúcares añadidos no tenemos aquí en la pantalla por ejemplo una pequeña infografía en donde tenemos aquellos alimentos con azúcar añadida que son los que conocemos como los cereales toda la que es la bollería ultra procesada mermeladas jugos refrescos etcétera que como mencionaba pues son al sabor pues demasiado dulces y que entonces podemos relacionar los de una forma mucho más fácil con alimentos con azúcar sin embargo pues también hay alimentos con azúcar añadida que quizás no conocemos por ejemplo tenemos los cereales muchos cereales integrales van a tener azúcar añadida también para mejorar la palatabilidad la salsa katsu por ejemplo también tienes una buena fuente de azúcar añadida pero también por ejemplo tenemos las sopas ya sea enlatadas o estas sopas instantáneas que podríamos pensar que a lo mejor no contienen azúcar porque a la hora de que las probamos pues no son alimentos que per se dulces sin embargo si revisamos las etiquetas pues van a contener una buena cantidad de azúcar añadida tenemos aquí también ejemplos de yogures no y entonces es importante que tomemos en cuenta que si bien en los lácteos existen azúcares intrínsecos porque contienen lactosa muchos de los yogures ultra procesados pues también les añaden azúcar en ese sentido pues es importante que tengamos en cuenta que sí que la lactosa es este azúcar que se encuentra de forma natural en los lácteos pero que aquellos lácteos sobre todo aquellos que son saborizados aunque también va a haber algunos lácteos naturales que van a tener azúcar añadida sobre todo en forma de sacarosa o jarabe de maíz de alta fructosa no entonces tenemos esta infografía que proviene de la alianza por la salud alimentaria en donde nos recomienda que para evitar estas calorías extra pues lo mejor será consumir lácteos naturales y que seamos nosotros como consumidores que añadamos la fruta los cereales o las semillas para evitar el consumo de estos azúcares añadidos qué otra cosa podemos estar haciendo pues bueno podemos revisar las etiquetas no yo les comentaba que en méxico y en otros países pues se tiene implementada esta legislación del etiquetado frontal de advertencia de alimentos sin embargo siempre es importante que se acompañe con alfabetización en nutrición para que las y los consumidores pues puedan también aprender qué es lo que dicen las etiquetas nutrimentales y sobre todo la lista de ingredientes de los productos que estamos consumiendo del lado izquierdo tenemos una etiqueta de un yogur en donde vemos que lo único que contiene es leche y cultivos lácticos benéficos no entonces vemos que en relación al consumo de azúcares son 0 gramos entonces bueno este yogur no contiene azúcares añadidos sin embargo la etiqueta del yogur del lado derecho vemos que contiene leche y como tercer ingrediente contiene el azúcar no entonces además de otros de una lista de ingredientes un poco más larga que el ejemplo del lado izquierdo contiene colorantes etcétera no entonces bueno vemos en la etiqueta que por cada 100 gramos existen 13.9 gramos únicamente de azúcar es importante que sepamos que si los yogures o los productos lácteos contienen azúcares intrínsecos pero sobre todo que también van a contener en algunos casos azúcares añadidos sobre todo por la industria alimentaria tenemos también lo que se conocen como los azúcares libres y estos azúcares van a incluir tanto los azúcares añadidos pero también aquellos que están presentes de manera natural ya sea en la miel o en los jugos de fruta no un ejemplo de azúcares libres puede ser por ejemplo el jugo de naranja fresco que pues de manera general la población lo relaciona con un alimento saludable sin embargo pues contiene una gran cantidad de azúcares libres porque el proceso de extracción va a eliminar la fibra de la fruta entonces no es lo mismo que si yo me estuviera comiendo por ejemplo la naranja completa que va acompañada de toda la fruta no entonces esto es importante no en relación a las recomendaciones la organización mundial de la salud recomienda que el consumo de azúcares libres no deberá superar el máximo del 10% de la energía total que proviene de la dieta en un ejemplo en un ejemplo en una ingesta diaria de 2000 kilocalorías pues que el límite máximo tendría que ser de 50 gramos de azúcares libres por persona al día en una dieta habitual en una dieta sobre todo en población mexicana el consumo de azúcares libres excede las recomendaciones que hace la organización mundial de la salud qué otra cosa hay que tener en mente cuando hablamos de las recomendaciones que sí que de manera general la organización mundial de la salud y las demás organizaciones recomiendan tener un consumo reducido de azúcares libres a lo largo de toda la vida es decir a lo largo de todo el ciclo de la vida sin embargo pues estas recomendaciones irán variando dependiendo de en qué ciclo nos estemos encontrando tenemos por ejemplo las recomendaciones para los niños en edad preescolar en donde se recomienda que el máximo pasándolo a calorías que provengan de azúcares libres sea aproximadamente de 68 calorías lo que es un aproximado de 3 cucharaditas al día en los escolares el máximo sería de 90 un aproximado de 4 cucharaditas y en adolescentes y adultos el máximo serían 100 kilocalorías en un aproximado serían 5 cucharaditas al día tomando en cuesta en cuenta esta recomendación pues es muy probable que tomando a lo mejor una lata de refresco una un empaque de jugo ultra procesado más un yogur con azúcares añadidas pues nos estemos pasando de esta recomendación sin embargo también la organización mundial de la salud recomienda que con el objetivo de tener beneficios adicionales para la salud el consumo de azúcares libres se deberá reducir a menos del 5% de la ingesta calórica total recuerdo el consumo de estos azúcares está relacionado con el exceso de grasa corporal sobre todo de grasa visceral y está a su vez con el desarrollo de enfermedades crónico no transmisibles de ahí que la recomendación sea que en la medida de lo posible que la población no debería estar consumiendo azúcares libres y que en el caso de que se consuman pues se reduzca a menos del 5% de la ingesta calórica total en conclusión pues el consumo de azúcares libres y añadidos deberá ser moderado para evitar problemas de salud a largo plazo pero es fundamental sobre todo que las personas que la población conozca estas fuentes ocultas de azúcares en su dieta y puedan tomar así decisiones informadas en ese sentido pues todas y todos debemos de seguir trabajando para promover una reducción en el consumo de azúcares y fomentar una alimentación mucho más saludable cómo podemos hacerlo pues seguir trabajando desde los trabajos inter o multidisciplinarios en el desarrollo de alfabetización en la nutrición ya sea desde la academia o trabajando con organizaciones no gubernamentales con la industria alimentaria pero que sigamos trabajando en esto para que las personas entonces puedan entender mucho mejor la clasificación de los azúcares y a la hora de que estén eligiendo productos pues puedan tomar mejores decisiones qué otra cosa se puede hacer pues trabajar desde la industria en la modificación de productos alimenticios lo que se vio en méxico es que con la aplicación del etiquetado frontal de advertencia de alimentos la industria alimentaria estuvo modificando los productos para reducir la cantidad de azúcares añadidos y entonces evitar por así decirlo que sus productos tuvieran este etiquetado entonces esto al final pues en beneficio también de la población porque tenemos mejores opciones u opciones mucho más saludables de productos ultra procesados por otro lado pues desde la academia también podemos seguir realizando investigación en materia de conducta y comportamiento alimentario porque muchas veces cuando ya hacemos este tipo de investigación nos damos cuenta que las personas a lo mejor si tienen claridad de cuáles son los tipos de azúcares los efectos a la salud que tienen pero aún así toman la decisión consciente de seguir consumiendo entonces bueno habrá que saber en materia de conducta y comportamiento qué es lo que los está llevando a tomar esas decisiones para entonces nosotros poder seguir trabajando en cuestiones de alfabetización y nutrición y sobre todo pues seguir haciendo investigación en materia de los efectos a la salud que tiene el consumo de estos azúcares a lo largo del ciclo de la vida y pues bueno por mi parte sería todo muchísimas gracias muchas gracias a usted profesora nelly le agradecemos muchísimo es además quiero enfatizar ese último slide suyo verdad de la importancia que tiene educar alfabetizar va más allá verdad en nutrición y generar todos estos espacios también para lograr pues que las personas conozcan más los alimentos conozcan lo que están haciendo y se hagan también generar esa responsabilidad personal pero para modificar el comportamiento así que muchas gracias hay una pregunta por ahí para usted pero vamos a darle pase a la profesora irina kowalski para que ella nos haga su presentación adelante de todo muchas gracias y un aplauso para usted también bueno se están viendo mi presentación solo falta que la ponga en modo presentación exacto ahí le están viendo correctamente verdad sí perfecto ir y gracias muy bien muy bien gracias jania bueno también quiero agradecer como la profesora a ir sin mesoamérica que además bueno son amigos y es un placer aquí poder compartir estos datos bueno lo que vamos a mostrar aquí son datos del consumo de azúcar en latinoamérica que provienen del estudio del ans probablemente muchos de las personas que están en este webinar ya escucharon hablar el ans es un estudio latinoamericano de nutrición y salud que se desarrolló en 8 países de américa latina que ya tiene un gran número de publicaciones tiene más de 50 60 publicaciones sobre datos de consumo de alimentos actividad física datos antropométricos estado nutricional de la población y en esta presentación vamos a hacer un pequeño extracto de los datos que se refieren al consumo de azúcar acá yo dejo las publicaciones que se refieren específicamente a la metodología del estudio para no detenerme y usar tiempo en ello y les voy a comentar lo que tienen que ver con los datos publicados sobre azúcares consumo de azúcares en toda la región y también les cuento y no los voy a presentar hoy que hay datos de edulcorantes no calóricos de consumo de edulcorantes no calóricos entonces ahora voy a contar un poquito lo que tiene que ver con el consumo de azúcares de los ocho países de la región está publicado en este artículo y después hay artículos que complementan este que tienen que ver con el los grupos de alimentos quiero sumarme a la y agradecerle a la profesora haber introducido las características de los diferentes tipos de azúcares que existen y comentarles que en el caso de lans nosotros hemos podido diferenciar por la metodología del estudio lo que son los azúcares intrínsecos y lo que son los azúcares agregados lo que no hemos podido hacer es diferenciar los otros azúcares que son a lo que se llaman en lo que complementan los azúcares libres como por ejemplo la miel el jugo de frutas exprimido porque por la metodología del estudio no se puede diferenciar lo que es un anar el con la propiedad nutricional de una naranja de la propiedad nutricional de una naranja hecha jugo entonces lo que hicimos fue hacer un dato manual para ver bueno realmente cuántos de estos alimentos como la miel o los jugos de frutas son diferentes a lo que serían los azúcares libres a lo que serían los azúcares agregados como lo que la profesora explicó muy bien que son los que agrega la gente la industria o el cocinero y en ese caso sólo el 2% de todos los azúcares agregados constituyen a miel o jugos así que hoy vamos a hablar como a hacer una comparación y vamos a hablar de azúcares agregados que es muy parecido a lo que serían los azúcares libres de la oms en el caso de lans más o menos son los mismos no entonces bueno cuáles son los azúcares totales por países bueno la región lo que podemos ver en promedio consume un promedio de 99 gramos por día de azúcares totales si con un 20.1 por ciento de la energía total y el 36.7 por ciento de los hidratos de carbono ahora argentina lidera el consumo de azúcares totales con 115 gramos por día y el 21.1 de la energía total segundo lugar colombia costa rica y venezuela en tercer lugar y cuarto lugar perú esta es una tabla muy linda que la pueden mirar después en el estudio que lo muestra por percentilos al consumo sí y es interesante porque si nosotros vemos los gramos por día percentilados podemos ver que van en un promedio de 99 para todos los países pero van de 121 gramos no en un punto a digo 70 gramos 60 gramos no es el en la media de débil estándar con lo cual lo que quiero contarles con esto que hay una gran amplitud de consumo sí y que el promedio no siempre representa a todos los individuos pero cuando miramos en azúcares agregados que es lo que nos importa para esta presentación también vemos que es muy alto el consumo de azúcares agregados en la región es 65 gramos en promedio y equivale al 13.2 por ciento de la energía total recién hemos visto que la recomendación de la organización mundial de la salud tiene dos recomendaciones una es absoluta que es hasta el 10 por ciento de la energía total en azúcares agregados y otra es condicional que es hasta el 5 por ciento de la energía total en azúcares agregados y en promedio la región consume 13.2 por ciento o sea supera la recomendación absoluta de la organización mundial de la salud otra vez liderado por argentina en segundo lugar perú en tercero costa rica y en cuarto venezuela y otra vez vemos aquí una gran amplitud en percentilos con un desvío estándar también muy grande si de 30 gramos para un promedio de 65.5 gramos de biostándares de 36 y eso quiere decir que hay mucha amplitud y mucha variación en el consumo poblacional entonces acá les traigo lo que recién se puntualizó que es bueno si nuestra ingesta debe ser de menos del 10 por ciento de las calorías totales y una directriz condicional del 5 por ciento como estamos en la en latinoamérica respecto de esa recomendación no entonces fíjense para todo el estudio latinoamericano el promedio de los ocho países es un 13.2 por ciento de la energía en azúcares agregados como les comenté recién sin embargo argentina tiene más del 50 por ciento en promedio de consumo sobre la recomendación 16.4 gramos 16.4 por ciento de la energía en azúcares agregados mientras que ecuador está cerca de la recomendación con el 10.3 por ciento sigue a argentina costa rica con el 14.7 y están cerca venezuela y perú ahora todos los individuos del estudio consumen igual bueno no hay una diferencia por género los hombres consumen más azúcares que las mujeres cuando se trata de absoluto en gramos pero cuando lo vemos en proporción de la energía total vemos que en realidad las mujeres consumen más que los hombres porque probablemente en la energía total consumida por día hay una dilución donde los hombres consumen menos porcentaje de la energía como azúcares agregados que las mujeres y lo vamos a ver un poco mejor cuando veamos cuáles son esos alimentos que son consumidos por los diferentes géneros algo que es muy interesante es lo que pudimos ver por grupos de edad no claramente en argentina el consumo es mucho más alto que lo que es en chile o lo que es en ecuador sin embargo es interesante cómo se dan en todos los países las mismas curvas no los adolescentes en verde son los que consumen la mayor proporción de azúcares y va bajando en escalerita a medida que aumenta la edad si los grupos de edad de lans van de 15 a 19 de 20 a 35 de 35 a 50 y de 50 a 65 también es interesante en nuestra región el análisis por nivel socioeconómico todos sabemos particularmente en algunos países más que en otros que el azúcar es una fuente de energía económica y es interesante lo que les voy a mostrar ahora quizás está un poco chiquitito no pero de la derecha podemos ver lo que son los azúcares totales o sea los que también vienen de frutas de hidratos de carbono complejos de arroz de cereales de cereales integrales y a la izquierda los que vienen en azúcares agregados y hay un proceso interesante que es cuando vemos los azúcares agregados no el nivel socioeconómico bajo consume más gramos por día que el nivel socioeconómico alto y esto estoy mostrando en principio el caso de argentina que es el país primer el primer país consumidor sin embargo cuando vemos los azúcares totales esta relación se invierte o sea cuando se incluyen ahí las frutas las verduras los cereales y los lácteos el grupo con mejor nivel socioeconómico ingiere más azúcares totales son más hidratos de carbono que el grupo de menor nivel socioeconómico y esto aunque pareciera lógico en realidad los datos confirman esta lógica a nivel regional especialmente les muestro el dato de argentina pero suele reproducirse en algunos otros países de la región de manera similar similar hay otras diferencias culturales que tienen que ver con los alimentos que nosotros cada país elige consumir y dónde va ubicando esos azúcares agregados en este caso les traje del lado izquierdo la chicha peruana peruana un alimento cultural a base de maíz muy típico del perú y en el lado derecho el mate que es un alimento muy característico en argentina en uruguay en el sur de brasil si bien uruguay no entró dentro de estos países vamos a mirar algunos de estos datos entonces acá lo que vamos a mirar es solamente las bebidas y por un lado tenemos las bebidas en azul que son las que son de origen casero y a la derecha las bebidas de origen industrial y lo que sí tenemos es en el ans tanto las bebidas caseras como las bebidas de origen industrial traen un gran aporte de azúcar pero vamos a ver que por ejemplo en argentina tenemos aportes que vienen o fuentes que vienen en es la proporción de la energía que aportan las bebidas al total de la energía de la dieta no y por ejemplo vemos en en perú hay más bebida casera que industrial mientras que en la argentina hay más bebida industrial que casera al igual que en brasil y al igual que el chile en chile esta diferencia se amplía el porcentaje de la energía que ocupan las bebidas caseras o preparadas en casa es muy bajo mientras que en ecuador en perú y en venezuela es bastante más alto y esto tiene mucho más que ver con un tema cultural entonces me voy a centrar un poquito mejor en lo que tiene que ver con los datos que provienen de argentina porque en los estudios de lanza es el primer país consumidor de azúcares de la región de azúcares agregados particularmente entonces les voy a contar un poquito mejor los análisis que hicimos y cómo ahondamos en esa información a partir de los grupos de alimentos entonces en argentina nosotros tenemos los análisis específicos de el estudio argentino de nutrición y salud y aquí tienen la bibliografía de dónde han sido publicados que incluye un poquito más en detalle por razones de tiempo la metodología de los análisis y un poco más desarrollados los alimentos que estudiamos uno de los los estudios más interesantes fue bueno estos azúcares totales y añadidos en argentina bueno cuánto representan y de dónde vienen y cómo se distribuyen bueno les conté que los adolescentes son los primeros consumidores en azul tenemos los datos de azúcares totales y en clarito tenemos los datos de azúcares añadidos fíjense adolescentes azúcares añadidos 17.5 por ciento de la recomendación de la ingesta viene en azúcares añadidos no o sea es casi el doble de la recomendación de la oms mientras que los azúcares totales están entre 20 al en 21.8 por ciento eso va disminuyendo conforme aumenta la edad pero vemos que recién entre 50 a 65 años los azúcares añadidos empiezan a estar un poco más cerquita de la recomendación y se acuerdan que les comenté que las mujeres consumen más porcentaje de la energía en azúcares añadidos que los hombres y esto lo podemos ver en 50 65 que los hombres están en 12.2 por ciento creo que de este gráfico lo que les quiero mostrar es los totales les había comentado argentina está con el 16.2 por ciento de la energía en azúcares añadidos y 20.6 por ciento azúcares totales ahí está la recomendación de la oms en una barra en rojo y ven cómo nos pasamos en todos los grupos de edad sin embargo se repite un poco que va mejorando conforme incrementa la edad en los en la población argentina importante esta raya azul lo que muestra es que baja la edad en de azúcares agregados pero se mantiene en el de azúcares totales no es como que no no aumenta los azúcares no aumenta la cantidad de azúcares que viene dentro de los alimentos y si disminuye la que es agregada a los alimentos en las regiones bueno nosotros tenemos el norte de nuestro país este noroeste está la provincia de que es la provincia productora por de caña de azúcar y es y es una gran fuente de ingresos para el país y claramente lo que muestran nuestros datos es que es en el noroeste donde tenemos la mayor cantidad de consumo de azúcares añadidos también tenemos en el sur que sigue y el sur es una región muy fría de nuestro país y que como vamos a ver más adelante se consumen bastantes líquidos con azúcares añadidos qué alimentos en argentina son los que aportan azúcares en la dieta bueno acá podemos ver el total de la muestra si vemos que el 5.3 por ciento de el porcentaje de la energía viene en bebidas industriales con azúcar y el 4.3 por ciento de la energía en bebidas caseras con azúcar y podemos ver en las mujeres y en los varones como las bebidas caseras con azúcar que son básicamente el mate superan a los hombres en consumo a partir de las bebidas que son el primer grupo tanto industriales como casetas en segundo lugar tenemos los panes y cereales tenemos a los panificados en general y a las golosinas el dulce de leche y la ley y los los azúcares agregados a lácteos y derivados si miramos en realidad casi todas las las gaseosas y las infusiones son los que ocupan la mayor contribución de la energía si la miramos con un cien por ciento en azúcares acá me voy a centrar un poco en esta diferencia entre lo las infusión en el valor de las infusiones y acá lo que podemos ver son los grupos de edad mientras los jóvenes tienden más a las bebidas industriales los adultos mayores tienden más a aumentar el porcentaje de la energía en función de las bebidas caseras que la principal en la argentina es el mate luego sigue el té el café y en tercer lugar el té y después más abajo están los panificados dulces y golosinas y leches y derivados es interesante poner la puntuación en los adultos mayores no porque digo si bien los adultos mayores consumen menos cantidad de azúcar que los jóvenes sigue siendo las infusiones un lugar en el que en en el mate con azúcar ocupa un lugar importante en nuestra cultura y acá viene un poco la distribución regional y lo que quiero mostrarles en la distribución regional es que todo lo que es el área metropolitana alrededor de buenos aires en general son los principales griego junto con el noreste tenemos una gran cantidad de consumo de bebidas industriales sin embargo cuando miramos infusiones lo que les comentaba del sur que es una provincia muy fría y que en general tienen más consumo de azúcares en infusiones si lo miramos en gramos por día vamos a hacer una pequeña cuentita no si una dieta tiene 2000 calorías en realidad 100 calorías sería el 5 por ciento de la recomendación y 200 calorías sería el 10 por ciento de la recomendación si 55 gramos de azúcar vienen en azúcar agregada al mate ya tenemos 200 calorías en una dieta de 2000 calorías que están cubiertas por el mate sin embargo piensen que en una población de adultos mayores probablemente 2000 calorías sigue siendo muy alto con lo cual es probable que las infusiones estén superando solitas el 10 por ciento de la recomendación y lo mismo pasa cuando miramos en determinadas regiones el consumo de adicionados y azúcares adicionados que vienen en bebidas comerciales en algunas regiones del país bien acá solo quiero comentarles que el mate es una bebida muy cultural que muy probablemente siga ancestralmente pero que no necesita tener azúcar sin embargo hicimos un análisis específico de la cantidad de azúcar en el mate esta es el consumo total en mililitros piensen que lo que les contaba antes hay regiones como en la región del sur donde hay una media de consumo de un litro por día en mate y es la hidratación fundamental sin embargo 932 mililitros son con azúcar en promedio y sólo 113 mililitros son sin azúcar hay otras regiones donde consumen bastante menos por ejemplo la región del noreste toma mucho menos mate y mucho menos mate con azúcar pero es una región del país muy calurosa que tiene este si bien es la región productora de yerba mate en realidad es una región que no tiene las temperaturas que tiene el sur entonces vamos a mirar cómo se asocia a esto como con las recomendaciones en el grupo de adherencia mírenlo cuál cuál es el porcentaje de población que se adhiere a lo que recomienda la oms se acuerdan que les comenté que hay una gran amplitud si bien el promedio podría darnos una idea en realidad hay un gran desvío estándar y hay una población muy grande que tiene una gran variedad de consumo entonces en promedio cuál es la adherencia a las recomendaciones bueno fíjense población de 15 a 19 años a la recomendación del 10 por ciento el 6 sólo el 6.6 por ciento de los adolescentes argentinos se adhieren a la recomendación y si hablamos de la condicional que es esas cinco cucharaditas que comentaba la profesora que es 100 calorías menos del 1 por ciento de la población se adhiere a la recomendación hay mucha más adherencia a medida que vamos aumentando en la edad donde los adultos de 50 65 casi el 40 por ciento de la población cumple con la recomendación del 10 por ciento y un 14 por ciento cumple con la recomendación condicional del 5 por ciento en total en toda la argentina el 21 puntos 1 el 21.2 por ciento se adhiere a la recomendación del 10 por ciento y sólo el 5.6 por ciento se adhieren al 5 por ciento con lo cual hay mucho trabajo para hacer y en relación al nivel socioeconómico realmente hay bastante diferencia cuando miramos el nivel socioeconómico alto en relación a las poblaciones más vulnerables hay mucha más adherencia a las recomendaciones en la población de nivel de más protegidas en comparación con las poblaciones menos protegidas es sólo el 17 por ciento de la población vulnerable se adhiere a la recomendación del 10 por ciento y esto es muy similar en mujeres y en varones entonces para llegar a las principales conclusiones la distribución de la energía consumida en los grupos de alimentos da información sobre la dieta latinoamericana para que nosotros si queremos hacer estrategias de salud pública podamos saber a dónde apuntar hay grandes oportunidades para estimular el consumo de otros grupos de alimentos y eso viene en otra información que está publicada en otras en otras publicaciones el consumo de azúcares agregados es muy superior al valor que propone la oms en toda la región con lo cual hay oportunidades para disminuir su consumo tanto en bebidas tanto de origen natural como comercial y en otros alimentos también y hay que tener en cuenta los hábitos las preferencias alimentarias el acceso a alimentos de bajo costo y la agricultura porque van a ser los determinantes de que esas esas intervenciones sean exitosas como por ejemplo pero es un gran consumidor de arroz argentina y chile de trigo y quizás nosotros podamos hacer algunas intervenciones para favorecer el consumo de mayor nivel de fibra y bajar el nivel de azúcar finalmente es importante conocer la cultura de cada país para que las intervenciones estén basadas en evidencia científica la información que tenemos hoy nos permite desarrollar estrategias apropiadas con una base sólida costo efectiva y dirigida a combatir los problemas reales que existen en la población a nivel local contar con nuestros datos del estudio nos permite diferenciarnos de la problemática importada de otras regiones y finalmente el objetivo de esta investigación es importar informa es aportar información que nos permita conservar nuestra identidad y cultura para alcanzar en un futuro cercano un mejor nivel de salud este es el grupo internacional de lanz en el que todos participamos de los estudios este fue un encuentro en buenos aires y estas son todas las universidades instituciones académicas que han apoyado el estudio muchísimas gracias gracias a usted profesora irina y también por supuesto a la profesora meli flores que está con nosotros qué importante y vamos a proceder a ver las 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 preguntas que nos tienen las personas y también pues les necesitamos a que a que a que nos escriban consultas que tengan para las expertas del día de hoy en esa última slide profesora irina para abrir la conversación usted habla de la gran oportunidad que tenemos de incidir en en esas azúcares añadidos que hacemos por ejemplo en el caso de ustedes en el mate en méxico todo lo que se llaman es los los las aguas frescas por ejemplo ahora profesora en él las infusiones que también son muy comunes y por ejemplo en costa rica o sea la cantidad de azúcar que se consume en el café del día que tomamos mucho café no importa si estamos en la costa o si estamos en el valle aquí si todos tomamos muchísimo café y eso indica o los datos dicen de hecho los datos de la lanza hay muchísima azúcar añadida y que cuál es el valor de esa información y cómo pueden ustedes que proponen ustedes en el caso de conociendo esta situación cómo podríamos lograr estrategias para modificar el comportamiento y lo digo por ejemplo profesora irina doctora irina porque el mate yo realmente no comprendo porque tiene que tener azúcar yo toda la vida lo he visto en su botecito verdad y todos tomando su mate y cuando yo vi los datos yo decía cuando lo vi por primera vez yo decía que extraño que le estén poniendo azúcar es bien interesante eso verdad no sé si nos quiere conversar sobre esto y también por favor la doctora en él y después de escuchar a la doctora irina que vio usted en esos datos interesantes que pueden ser aplicables en el caso de méxico al resto de la y de esta forma de pensar de que tenemos que adecuar las estrategias pues a la situación de nuestros países y y pues trabajar con base en evidencia cuénteme irina cómo vio usted eso del mate bueno creo que por ahí va la cosa no o sea creo que va por si yo sé que cuál son las fuentes principales de azúcar y cuál es la cultura ancestral de un país quizás puedo hacer modificaciones que tengan que ver con sostener esa cultura pero modificarla de manera tal de que no haga daño no entonces quizás se pueden hacer desde campañas en relación a la influencia que tiene el azúcar añadido en algunos alimentos pero también favoreciendo a las personas acceso a alimentos o a la industrialización que nos nos ayude por ejemplo hay un ejemplo muy bueno en argentina histórico que ha sido el trabajo con el sodio en el cual se hizo un trabajo gobierno academia e industria donde un compromiso de todos los de todas las entidades para trabajar en el descenso del sodio entonces se fue haciendo un proceso de desensibilización progresiva en el cual se empezó bajando la cantidad de sodio que tenía el pan con compromiso de panaderos con compromiso de de el gobierno para facilitar tecnologías que permitan desensibilizar y con metas progresivas donde la arquitectura y el diseño de esa desensibilización haga que el consumidor se puede ir adaptando a nuevos sistemas con menores contenidos de determinados nutrientes a los que esté acostumbrado entonces a mí me parece que a veces en las estrategias tienden a ser de términos dicotómicas no hay que dejar esto de lado hay que suspender esto de lado y quizás un plan progresivo de desensibilización pueda ser más efectivo aunque a más largo plazo pero más sostenible en el tiempo porque nosotros conocemos lo difícil que es cambiar un hábito alimentario verdad entonces qué importante esa progresividad adelante profesor en él y por favor y muchísimas gracias no pues a mí me pareció muy muy interesante los datos que presenta la doctora irina y me quedé pensando justo en el caso de méxico que muchas veces hacemos como mucho énfasis en el consumo de bebidas azucaradas pero bebidas ultra procesadas pero que culturalmente no nos ponemos a pensar que en varias regiones del país por ejemplo la base en la parte de sudamérica en la parte del sur de méxico hay muchas bebidas que son a base de maíz no por ejemplo tenemos el tejate tenemos otro tipo de bebidas que son a base de maíz y que pero que también se endulzan por ejemplo con con pinole etcétera no entonces y estas bebidas me reguló pensaba en la relación con lo que presentaba con la con lo del mate no que son bebidas que se toman de manera muy cotidiana y que hace unos años pues se consumían porque son bebidas densamente energéticas y las que las personas las consumían para poder aguantar los trabajos en el caso no y que ahora en la actualidad pues se siguen consumiendo como parte del día a día no hay que lo consume toda la población y que el consumo de azúcares añadidos pues es muy alto pero que nosotros como investigadores en méxico pues nos enfocamos en decir no es que el consumo de ciertos refrescos es lo que está incrementando la prevalencia de enfermedades crónico no transmisibles cuando dejamos de lado por ejemplo estas bebidas que culturalmente pues forman parte de la dieta cotidiana o incluso de la dieta festiva y no con esto como dice la doctrina pues vamos a decir ok pues dejen de consumirlas no no más bien buscar estrategias que puedan llevar a entonces ir disminuyendo paulatinamente el consumo de estos azúcares añadidos porque y que me gustaría saber si la profesora irina tiene como alguna respuesta de en qué momento cultural se empezó a añadir como el azúcar en el mate porque aquí en méxico este tipo de bebidas si se endulzaban anteriormente pero en los últimos años se han endulzado más no vamos a como que de por sí el azúcar que se añadía pero cuando te la venden te dicen ok quiere que le añada más miel o sea como que cada vez año con año se han ido como incorporando más azúcares entonces esa parte pues si hay como que tenerla en mente seguir trabajando seguir eso trabajando investigando sobre esto y que no se nos olvide que esta parte cultural pues tiene un peso bien importante en las decisiones alimentarias y otra cosa que me llama mucho la atención de los resultados que usted presenta es la parte de las regiones no cuando usted nos decía bueno tal región es como muy cálida o tal región es muy fría y que está relacionado con el consumo de las infusiones etcétera claro las cuestiones medioambientales pues también influyen en el consumo de alimentos o bebidas que nosotros vamos consumiendo y que muchas veces como nutriólogas pues como que esa parte no la tomamos tan en cuenta no entonces no a mí me quedé muy fascinada con su con su presentación muchísimas gracias hay gracias nelly muchas gracias por sus palabras la verdad es que yo creo que justamente nosotros en los países latinoamericanos no tenemos ni tanto dinero para intervenir en salud pública ni tanta capacidad operativa para tener programas superpuestos entonces hacer un buen diagnóstico nos hace ser más específicos en realmente cuál es la intervención que tenemos que hacer mismo nosotros en nuestro país el noreste argentina de una forma larga y el noreste y el un mercado de la universidad son totalmente distinto entonces quizás son intervenciones hasta contrapuestas las que debería tener si tengo datos sólidos que me ayuden a tomar las decisiones creo que eso es es muy importante y también esto de en latinoamérica nos cuesta bastante más tener capacidad de hacer un sólidas y fuertes investigaciones. Quizás en Europa o en países desarrollados hay una cultura de permanentes estudios epidemiológicos que van trayendo información. A nosotros eso nos cuesta más. Entonces, a veces, al no tener fuertes datos o no valorar la importancia de los datos, tendemos a importar lo que dicen publicaciones de afuera, ¿no? Y eso a veces es bueno, pero a veces es malo, porque no nos parecemos tanto, aunque pareciera que sí. Entonces, bueno, tener cuidado con la extrapolación total de las intervenciones que vienen de lugares que publican mucho a lugares como los nuestros, que a veces tenemos menos datos. Muchas gracias a ambos, también a la profesora Irina. Profesor Irina, no sé si tenía alguna respuesta para la profesora Nelly con respecto a los antecedentes culturales de agregar azúcar al mate o algún otro antizante. Perdón. Siempre se puso mate, se puso azúcar. El azúcar es como muy cultural. En realidad lo que ha cambiado, podía ser amargo o con azúcar. Lo que ha cambiado en el último tiempo es que la mayor concientización vinculada a la salud hace que la gente tome mate con edulcorante. Pero siempre existió el mate dulce o el mate amargo. Los cultores del mate amargo fueron siempre cultores del mate amargo. Y los cultores del mate dulce también. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ambas tenemos algunas consultas. En el caso de las personas diabéticas, ¿qué tipos de azúcares y sustitutos de azúcar son idóneos? Y de pronto en la misma línea de edulcorantes o sustitutos en el mercado hay edulcorantes para el control de calorías. ¿Significa ello que es igualmente apto para cualquier tipo de diabetes? ¿Contesto yo? Sí, los endulzantes no calóricos pueden ser utilizados por los diabéticos sin ningún inconveniente y cualquiera de los que están en el mercado son seguros para ellos. Gracias, doctora Irina. Profesora Nelly, ¿tiene algún aporte o comentario? Pues no, o sea, sí creo que efectivamente pueden ser consumidos por personas que viven con diabetes. Creo también que lo último que leí es que tenía un impacto en la forma en la que el cuerpo lo digería, ¿no? Por ejemplo, en relación a cómo aumentaba la insulina, pero bueno, pues habrá que seguir revisando como la bibliografía, pero pues hasta ahora se pueden consumir para cualquier persona. Gracias. ¿No se me fue una hora? Sí. Sí, las preguntas. Se me fue el internet. Unos segundos y perdí todo el contacto, pero bueno, aquí estoy. A mí hay otra pregunta que tiene que ver con otro tipo de azúcares, por ejemplo, con la ribosa, que se etiqueta como azúcar añadido también. No sé si alguna de las dos conoce la razón por la cual. No sé si alguna de las dos conoce. Si no, nos queda de tarea, no pasa nada. No tengo idea. Nos queda de tarea. Nos queda de tarea. Esto es lo bonito de los seminarios. A mí siempre me aparecen preguntas de las personas que me parecen sumamente interesantes y que bueno, que es bueno que trabajemos en eso. Yo quería también hacer un poquito más de énfasis, ya que las tengo aquí todavía las dos, en que, por ejemplo, los datos que tenemos y un poco siguiendo con el comentario de la profesora Nelly, de la necesidad de mantener esa identidad cultural, ¿verdad? Todos estos productos que tenemos en la región y que han sido consumidos ancestralmente por nuestras culturas. ¿Qué idea, bajo el conocimiento y sus experiencias, cómo ustedes trabajarían estos temas? Ambas hablaron de alfabetización y nutrición, de la parte de educación, etcétera. ¿Ustedes qué han visto que pueda funcionar? ¿Cómo podríamos hacerle, cómo podríamos modificar estos comportamientos? ¿Qué información se necesita para hacerlo? No sé quién quiere comentar. Por ejemplo, profesora Nelly, usted decía el consumo de estas bebidas a base de maíz. No queremos perderlas, ¿verdad? Pero bueno, ya no trabajamos 10 horas al día o 8 horas al día en el campo. Y me imagino yo, profesora Irina, doctora Irina, que en el sur, pues por el frío, la gente toma más mate, ¿verdad? Y además le pone azúcar para tener más energía. ¿Cómo le justificamos a estas personas que tenemos que tener un poquito de más de cuidado con esos azúcares añadidos? No sé, la que quiera primero. Me interesa mucho. La verdad es que sí es como, o sea, creo yo que es como muy complejo, justamente hablando de estas bebidas, que a mí ahorita me hizo como mucho clic, pero hace unos años estuvimos trabajando en un proyecto como muy grande y muy bonito en México, en relación a nuestro plato del bien comer, que es como nuestra guía alimentaria para dar recomendaciones. Y uno de los objetivos del proyecto era hacer nuevas herramientas gráficas, pero regionalizadas para el país, tomando en cuenta que el norte no va a comer lo mismo que el sur, etc. Entonces, la canasta, la herramienta gráfica que yo tuve la fortuna de poder coordinar, incluía este tipo de bebidas. Entonces, un poco lo que nosotros tratamos de hacer, todavía falta como muchísimo trabajo, fue incluirla dentro de las herramientas gráficas, porque nuestra idea era efectivamente no perder como toda esta parte cultural, porque tiene ingredientes, por ejemplo, pues meramente tradicionales, ¿no? El lugar en donde hicimos como todo el trabajo de campo es en donde se encontraron los primeros, las primeras semillas para saber que ahí se domesticó el maíz, la calabaza, etc. Entonces, bueno, es una bebida emblemática culturalmente que tiene el patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO, ese sitio donde se encontraron las semillas. Entonces, no podíamos tampoco sacarlas como de esta herramienta gráfica, porque una, forman parte de la vida cotidiana de las personas y culturalmente tienen un peso bien importante. Entonces, un poco lo que hicimos fue incluirlas en la herramienta gráfica, ya cuando salga la publicación, con mucho gusto, se las comparto para que puedan verlas y darnos su retroalimentación. Pero en el cuadernillo que va a salir acompañando esta herramienta gráfica, si se hace, por ejemplo, pues la recomendación de tener una dieta balanceada, tener una dieta variada, que el consumo no sea excesivo, vienen algunas porciones de alimentos, vienen las porciones de los nutrientes, se trata de hacer la explicación como en materia de alfabetización en nutrición, etc. Entonces, bueno, creemos que es como un primer paso, sin embargo, pues bueno, hay que seguir trabajando con la población, sobre todo para que esa parte no quede duda de que, ok, no queremos quitarla, no queremos que desaparezca, entendemos el valor cultural que tienen este tipo de bebidas, pero bueno, también entendemos los riesgos a la salud que implica el consumo excesivo. Entonces, bueno, eso creo que es lo que yo podría mencionar hasta ahorita. Perfecto. Doctora Irina. Bueno, yo quizás voy a hacer un aporte más clínico, que epidemiológico, que tiene un poco más que ver con mi profesión de pediatra. Y yo creo que hay dos cosas importantes que hay que dejar claras. Lo primero es que la información y la educación tienen que venir desde un lugar positivo. Entonces, creo que hay que tener cuidado con la información represiva, especialmente porque a los adolescentes los provoca hacer exactamente lo contrario. Entonces, y es parte de la identidad de ser adolescente. ¿Qué? Entonces, me parece que en principio creo que hay que poner al azúcar, que es lo que nos convoca, en el lugar correcto. El azúcar es un nutriente. Es un nutriente que se metaboliza naturalmente dentro del organismo y que puede venir para el organismo más accesible, o sea, en su forma pura de glucosa, sacarosa, fructosa, etc. O puede venir compleja adentro de glucosa, etc. O puede venir compleja adentro de una estructura bioquímica más compleja de los hidratos de carbono. Sin embargo, su valor no es tóxico directo como el del tabaco, sino que tiene que ver con el exceso. Entonces, esta primera diferenciación de poner al alimento y al nutriente en el lugar de la moderación y no en el lugar de... del contexto negativo total, sino desde un lugar no tan dicotómico, de es malo, porque en muchos contextos puede haber una cantidad mínima o razonable que cumpla con las recomendaciones y que no produzca un daño a la salud por exceso, porque se metaboliza, porque se convierte en tejido adiposo, porque el tejido adiposo aumenta de peso y trae un montón de enfermedades. Sino que está consumido en determinadas ocasiones, en determinados momentos y puede no ser negativo a la salud si lo aprendemos a manejar. Creo que eso es lo más difícil de trasladar al mensaje de salud pública, ¿no? Los mensajes tienden a ser más extremos y creo que eso hace, particularmente en la pediatría y en la adolescencia, que les cuesta bastante más adaptarse a los mensajes. Y les cuesta mucho más porque o los desafían totalmente o se adhieren en exceso. Y ninguno en la adolescencia particularmente y en la juventud, ninguna de las dos conductas son positivas, porque las dos son extremas. Entonces, creo que para eso sirven los mensajes de la educación, del marketing social, el rol que tiene el Estado, en que en realidad tengamos adultos jóvenes sanos y con la definición total de la OMS, ¿no? La salud que pertenece al bienestar biopsicosocial. Exactamente. Y desde ese enfoque de una sola salud, ¿verdad? Que somos todos un todo junto con el planeta y que, por supuesto, tenemos que generar acciones y responsabilidades cada uno desde nuestro lugar y que impactan a todos los demás. Claro que sí. Hay algunas preguntas que tienen que ver con edulcorantes. Yo les insto a revisar. Nosotros en nuestra página web tenemos varios eventos que se han realizado sobre edulcorantes. Así que ahí mi compañera Dayana les está poniendo el enlace en el chat para los que están preguntando sobre ese tema, porque hoy estamos hablando de azúcar, no de edulcorantes, que aunque son utilizados, ¿verdad? Ahí vemos el gatito de la profe Nelly. ¡Qué lindo! Pero bueno, les insto a que revisen por allá un poco eso. Ha sido una serie de seminarios también sumamente interesantes. Para mí esa parte que están comentando ambas es muy importante y es parte de lo que estamos desarrollando en estos seminarios. Nosotros queremos también trabajar todo el tema desde la regionalización, desde lo local, cómo logramos, por ejemplo, que esas aguas frescas en México, que ese mate en Argentina, que lo que nosotros llamamos el fresco del almuerzo aquí en Costa Rica, o nuestro café, tenga la cantidad de azúcar límite que se considera saludable, ¿verdad? O sea, ¿y cómo le enseñamos a las personas? Por ejemplo, acá, que una taza de café no tiene por qué tener tres cucharadas de azúcar, por ejemplo, ¿verdad? O que un vaso de refresco que se toma con el almuerzo no tiene por qué tener diez cucharaditas de azúcar. Entonces, estamos trabajando en ello. Nosotros queremos generar esos otros tipos de estrategias, infografías, recetas. O sea, ¿cómo logramos llevar esta información al hacer del diario vivir de las personas? Para que tomen decisiones un poquito más, más o más información, que sean más conscientes y que, por supuesto, modifiquen el comportamiento. Entonces, por eso es que vamos a seguir. Este tema de azúcar y sal tiene que ver con estos conceptos de moderación, ¿verdad? Y de autocontrol de yo cómo consumo estos alimentos en sí. Voy a darles un espacio para que nos regalen un último mensaje a ambas, por favor. Un mensaje final para la audiencia que ha estado tan atenta el día de hoy. Nelly, si quiere usted primero, o Irina. Muchas gracias. Pues nada, pues muchísimas gracias a Ilsy Mesoamérica. Muchas gracias, Jania. Muchas gracias, Dayana. Y, pues, bueno, muchísimo gusto, doctora Irina. La verdad es que fue muy enriquecedora su ponencia. Y, pues, nada, seguimos trabajando, ¿no?, para aprender un poco entre todas, entre todas las, sí, sobre todo entre todas, cómo podemos emplear estrategias para reducir el consumo de azúcares en la población. Pues nada, muchísimas gracias. A usted, doctora Irina. Gracias, Nelly. Ha sido un gusto para mí también. Me quedo atenta a ese material que va a ser muy lindo y muy interesante. Y yo, nada, dar un mensaje final de que quizás los grandes problemas se resuelven con las miradas complementarias, ¿no? Y en esas miradas complementarias quizás tienen que estar todos los sectores, el sector clínico, el sector de investigación, el sector de salud pública, el sector de la ciencia en general, la academia, la industria, todos colaborando porque al final, estemos del lado que estemos, todos queremos lo mejor para la población. Exactamente, esa es la razón de ser. Y es la razón de ser de este proyecto que nosotros le hemos llamado Alimentos, Nutrientes y Salud. Es un proyecto de alfabetización donde todas ustedes como expertas nos están dando esa información. Y tenemos un próximo evento específicamente sobre lo que ustedes han hablado, estrategias que se pueden generar desde lo personal. Aquí vamos a tener a dos expertos hablando cómo desde lo personal podemos desarrollar estrategias para reducir el consumo de azúcar. Y también desde la industria, cómo la industria genera innovación para lograr esas modificaciones de los productos. Y así pues disminuir también la cantidad de azúcar que contienen. Este va a ser el 8 de octubre, o sea que ya prácticamente en una semana. Estas semanas de, bueno, y se pueden por supuesto registrar, es un evento en el que entrando a este enlace ustedes pueden registrarse. Siempre son eventos gratuitos y por supuesto los pueden compartir con todas las personas que estén interesadas. Pero además de estos eventos en alfabetización en alimentos y nutrientes, tenemos otros eventos sobre inocuidad. La siguiente, por favor. Que también estamos trabajando estas semanas, ¿verdad? Son eventos donde tenemos cinco. De hecho, ahora el jueves tenemos el primero que es sobre cultura positiva de la inocuidad de los alimentos. Tecnologías emergentes para conservar alimentos. Esta tecnología HPP que es muy importante. Luego tenemos dos expertos. Uno específicamente en toda la parte de innovación, procesamiento de alimentos para tener, por supuesto, o para orientar hacia la seguridad alimentaria. Y el doctor Barman que nos va a hablar sobre alergenos. Entonces, de verdad que estas cinco semanas que tenemos de frente antes de que termine el año, pues son también muy intensas con seminarios de nutrición, de nutrientes y también de inocuidad. También queríamos invitarlos y creo que es un evento muy atinado con respecto al día de hoy. Y es que vamos a generar un curso junto con la Academia Española de Nutrición y Dietética sobre evidencia científica. Un curso certificado por la Academia, especialmente para Latinoamérica. Y este curso es de vital importancia porque es para que todos aprendamos que es evidencia científica, cómo se genera, cómo trabajarla desde el punto de vista, por ejemplo, clínico, que hablaba antes la profesora Irina, pero también en salud pública. O sea, como siempre nosotros, trabajando para lograr ese objetivo de que cualquier estrategia en cualquier sector siempre esté basado en la evidencia, pero desde la comprensión de que es una evidencia científica robusta de alto nivel, cómo trabajar para lograrlo. Así que una de las razones de irse es esta y también el trabajar de manera conjunta entre los países. Hoy tenemos dos expertas que se conocen y que yo espero que generen muchísimo trabajo de manera conjunta porque definitivamente juntos somos mucho más eficientes, ¿verdad? Y también pues vamos a tener un impacto mayor. Así que les quiero agradecer a ambas por haber estado con nosotros. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y que nos acompañen en los próximos eventos. Pero a ustedes un gran aplauso desde acá hasta México y hasta Argentina. Muchas gracias a las dos. Las queremos muchísimo. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Que les manda muchos aplausos. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao Irina. Un abrazo fuerte.